Buenas Buenas tardes Vamos a ver si empieza a entrar Gentecilla, buenas noches Bueno, aquí desde España Son las 12 en punto de la noche Me quedé loco con las publicaciones de Nana Ay Dios mío, solo a ella se le ocurre meterse con un hombre así La verdad es que hoy tenemos bastante que comentar, ¿vale? Que no la ayude, madre mía Esto está bastante turbio Y creo que tenemos todo el derecho de hablarlo, de comentarlo Puesto que se está haciendo público Hola Amanda, saluditos Un saludo a esta Argentina Y como es algo que Tanto ella como él A Venezuela Lo están haciendo público Pues tenemos todo el derecho del mundo de comentarlo Lo que sí voy a pedir, por favor Por favor, mi gente Es que no faltemos el respeto Ni a Nana Ni a Ferón Ni a ninguna de mis compañeras O compañeros de esta plataforma ¿Vale? Podemos hablar todos Podemos opinar todos Pero siempre desde el respeto Vamos a esperar que vayan entrando las personas Puesto que dije que lo iba a hacer bastante más tarde Pero hoy he tenido un día agotador He estado toda la tarde en la calle de compras Y lo que tengo ganas es de hacer directo De terminar con esta parte de Yo me lo tomo como mi trabajo Y descansar, la verdad Hola Claudita ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos, hija? ¿Qué tal, guapa? No creo que entren muchas personas Porque sinceramente dije que iba a hacer directo Bastante más tarde Pero estoy muy cansada Bien, aquí Hoy he estado otro día de compras Y toda la tarde Sinceramente Todo lo que voy a comentar ¿Vale? Los quiero dejar dicho No me ha dado tiempo de ver Ningún vídeo Ningún directo de mis compañeras De ninguna de ellas Porque lo podéis ver Que lo he puesto en mi comunidad El blog diario que he subido de hoy He estado toda la tarde Incluso cenando en la calle Bueno, comprando la comida en la calle Bueno, comprando la comida en la calle No sé ningún Lo que han dicho Lo que han comentado Si han sacado pruebas Si han sacado pruebas Si no han sacado pruebas Reacciones de cualquier compañera No he visto absolutamente nada ¿Vale? Entonces lo que yo voy a comentar hoy Solamente ha sido Los mensajes que han puesto ¿Vale? Y voy a reaccionar Y voy a reaccionar al directo De... Que nos hizo Ayer Nana ¿Vale? Intentaré mañana Poner más días Entre mañana y pasado Con todo lo que han subido Mis compañeras La verdad es que sí, Amanda Que deberían de... De sacar todo esto De las redes sociales Y de Youtube Y entenderse los dos Llevarse Con... Al menos con respeto Mutuamente Más que nada Por los niños, ¿no? Puesto que ellos tienen Tres hijos en común Y evidentemente Ellos van a tener que tener Un contacto Pues toda la vida Por esos niños, ¿no? Y personalmente Esta... Esta grieta Que ha abierto Nana A ver que voy a poner Un poquito más derecho A mí personalmente No me ha parecido bien Esta denuncia pública Que ha hecho Nana Porque yo Como madre que soy De dos niños ¿Vale? Uno tiene dos añitos Y medio Y otra va a cumplir A mayo 16 Entonces... Entonces... Un pequeño Un pequeño Un pequeño Un pequeño Un pequeño Pero ahora sí Que se casen Bueno Ahí tiene que haber de todo Mauricio Hay hombres que sí Hay hombres que no Bueno... Bueno gente Os voy avisando Que podéis poner Vos los likes ¿Vale? Y abajo podéis poner Donaciones voluntarias Son bienvenidas Y agradecidas Hola Lian Arantxa Esa división Que ella está Viviendo con los niños Fue la misma Que le propuso a ella A la esposa de Ferro Le dijo Lárgate Nosotros no hacemos cargo De las niñas Y ve Ella terminó haciendo Gracias Lian Yo la verdad que Personalmente No veo Nada bien Lo que están haciendo Públicamente Vamos Esto lo ha empezado Nana Lo empezó Lo empezó Ayer Nana Y sinceramente No me parece Razonable Todo lo que está haciendo De forma Pública Puesto que estas cosas En Youtube No se denuncian Todas perdieron A sus niños No vean La verdad es que El caso es bastante Extremo Hoy ya Han cruzado Las barreras Se han cruzado Bastantes barreras Nana Ha cruzado Bastantes barreras Y Yo creo que No ha pensado En las consecuencias Para nada Vamos a ver Primero Vamos a empezar ¿Vale? Y me dan Como las cosas Hay que llamarlas Por su nombre Ya Voy a comenzar Comentando Y dejándolo Todo claro Aquí ¿Vale? Imagino que Habrá personas Que lo verán Después Más tarde Puesto que Yo avisé Que lo iba a hacer Más tarde Y solamente He avisado Media hora Antes Porque es que Como me queda Aquí hasta A la una y media De la mañana Es que Vámonos A por directo Me quedo dormida Ya que Hoy ha sido Para mí Un día Agotador De verdad Nana Ha puesto En concreto En su Instagram Estas palabras Hola Una Argentina En USA Mis hijos Están secuestrados Que no digan Que no avisé Mensaje Para mi Escuñado Es decir Para el hermano De Feroz Y de paso Para Feroz Las que dicen Que habla Con él Se lo pasan Exactamente Guadalupe Y el mensaje Que le pone Es Sé que Feroz Está En Está En Delhi Y sé Que no Quieres Problemas Pero Me provocan La seguridad Me preocupa Perdón Me preocupa La seguridad De mis hijos Ha pasado Más de un mes Desde que hablé Con ellos Si no sé Nada de ellos Tendré que informar A la policía Lo siento Tendré que Involucrarlos A todos Por encubrirlos Realmente No quiero Hacer Esto Pero no Tengo Otras opciones Pues mira Yo te voy a contestar De este mensaje Vale Y yo es que no Porque yo estoy cansada Vale Voy a dejar aquí Muy claro Diso Que estoy muy cansada De que me digan Eres una sismoza Eres una sismoza Habla de tu vida Vende tu vida Deja de hablar Y de vivir De De los problemas De una De la otra Vamos a ver Este canal Está creado para esto Para hablar De los sismes Que otra gente Vende públicamente Vale Yo Mi vida personal Ya la hablo Ya la hablo En mi canal principal Que se llama Arancha y su mundo Vale Y para ponerme Esa tontería Por favor No ponérmela Porque automáticamente Lo que hago Es que os borro Los comentarios Vale Yo este mensaje Que he puesto En inglés Nana Para el cuñado Y para que se lo diga Feroz Y para que se lo diga A mis compañeras Y demás Sobre todo A Alba Que es la que Tiene El contacto Directo Con Feroz Vale Yo no Pongo nada En Instagram Nana Si tú verdaderamente Estás preocupada De tus hijos Vale Yo no lo pongo Por Instagram Vale Yo no podría estar Un mes Sin saber Nada de mis hijos Si tú verdaderamente Estás preocupada Por Dónde están tus hijos Cómo están tus hijos Y realmente Feroz No te dejes hablar Con tus hijos Yo no aviso Por una plataforma Y una red social Y una plataforma pública Yo automáticamente Nana Lo hubiese denunciado Al segundo día Al segundo día Por eso Pierdes La credibilidad Ante los que te vemos ¿Lo entiendes? Porque no es normal Pero ahora vamos a analizar Todo lo que ha dicho Nana Palabra por palabra Si, la respuesta La he dicho también Que la vamos a comentar Ahora también ¿Vale? El directo que ha dicho Nana Y te voy a contestar Nana Sin faltarte el respeto Puesto que no tengo Que insultarte No tengo que humillarte No tengo que hacerte Ciberbullying No tengo que difamarte Te voy a contestar Punto por punto Lo que tú Has dicho ¿Vale? Exacto Bueno mi gente No voy a leeros ahora Y voy a contestar Punto por punto Iré parando Para leeros lo que vais comentando Ustedes Para daros la oportunidad De expresarse Y voy a comentar ¿Vale? Vamos a ver Nana dice En el directo ¿Vale? Que ya no sube contenido Porque se le critica Si habla de su situación Vamos a ver Nana Darte cuenta Que tú estás En el En el punto de mira Subas un blog Subas Hagas un directo Lo hagas bien Lo hagas mal Eres Material Público Eres un material público ¿Vale? Eres un canal grande Vas a ganar Mucho dinero Si subes contenido Puesto que eres Un canal grande Pero También Las consecuencias Es que Más polémica Haga Más Debates Haga Más van a hablar De ti ¿Vale? Entonces Eso Nana Sube lo que te dé la gana Lo que te parezca Porque lo hagas bien Lo hagas mal Vamos a comentarlo Y vamos a hablar de ti Puesto que nosotros Nos dedicamos a esto Entonces No pongas de excusa Que es que te van a criticar Tú sabes perfectamente Lo que hay Tú no eres una niña Entonces Sube lo que te dé la gana No digas que no subes Porque te van a criticar Porque si yo gano Un dineral Personalmente A mí que me critiquen Me la Me la resbalaría Sinceramente ¿Vale? Eso es para empezar Que te quede claro Nana Espérate que me he perdido Dices que no tienes ganas De hacer contenido Y que solo te ha centrado En ayunar Y en estar en oraciones Lo que es el ramadán Y que vas a hacer el directo Porque tiene que contar Cosas que no quieres hablar Pero que te ves obligada A ello Nadie te está obligando Nana Tú hablas Porque tú Quieres hablar Porque tú Quieres denunciar Públicamente Porque tú Quieres que llegue A los ojos de cero Y porque Si tú Veramente Estás preocupada Tú no lo haces En Youtube Público Tú no lo haces En Youtube Público Nana Tú lo haces Para generar El morbo La controversia Y generar Visitas Y dinero Sé sincera Nana Te sigo contestando Nana Gente Es online Donde las donaciones Son gratis Bueno gratis no son Pero son voluntarias Tú dices Que no tiene Que no tiene Más opciones Si hay más opciones Nana Hacer las cosas En condiciones De forma Privada Y como persona Adulta ¿Vale? Tú dices Que tú Da la La cara En tus vídeos Yo también la doy Nana Yo también la doy Aunque yo sé Que no lo dices Por mí Evidentemente Lo está diciendo Por el canal De mis compañeras Tú dices Nana Que tú no huyes De lo que se dice De tu vida No Nana Tú no huyes De lo que se dice De tu vida Pero es que tampoco Demuestras lo contrario Porque si tú me dices Que solamente Te estás centrando En la mezquita En el ramadán En el ayuno Y en la oración Para ti No, no Yo no hablo Con seguridad Eugenia Yo hablo De lo que veo Y opino Y yo Hago mi Opinión Pública Yo la seguridad No la tengo Para nada Puesto que yo No vivo Ni con ella Ni con él Básicamente Gracias Claudita Si tú estás haciendo Las cosas Hola Miriam Si tú estás haciendo Las cosas públicas También tienes el derecho Nana Y la obligación De Demostrar también Las cosas públicas Si las haces Por privado Las tienes que demostrar Privadamente Desde mi punto de vista Tú dices Que quieres hablar De lo que está pasando Y que estás deshidratada Nana Para ti El ramadán Que es lo que es Ir a la mezquita Salir de la mezquita Y lo que tú Has publicado Es que cuando tú Sales de la mezquita Te vas a una discoteca Esa no es ramada Nana Así que no diga Que tú estás centrada Solamente en ayunar Y en la oración Puesto que tú misma Te delatas En tus propios vídeos Y eso no es que Te estemos criticando Es lo que tú Pones público En tus redes sociales No hay ni más Ni menos Tú dices Que ya no vives Que estás sobreviviendo Sí Por eso Olían Y que tienes Que enfrentarte A la realidad Vale Nana Me parece muy bien Que te enfrente A la realidad Pero esta Es la manera De enfrentarte A la realidad Las cosas No es hacer Una denuncia Pública Si verdaderamente Es verdad Todo lo que tú Has dicho En este directo Hazlo de forma Privada Bueno Una discoteca O un bar Lo que sea Eso no es Ramada en Guadalupe Te lo digo yo Eso no es De una persona Musulmana A moderna no del rollo Aquí las cosas Claro El chocolate Un poquito espeso Que está muy bueno Vale Me sorprende Sí, sí Eugenia Eugenia Vamos a verlo Todo Vamos a verlo Todo Me sorprende Bastante Que tus palabras Nana Tus palabras Nana Dice Que lleva más de un mes Alejada de tus hijos Nana Estar cerca De tus hijos No es un teléfono Estar cerca De tus hijos Nana Hola El evocar de Alba Anda Que me he enterado De una cosita Que no hizo nada De ti Solo sabía Que tú estabas enamorada Niña Es estar Nana Con tus hijos Es estar Con tus hijos Estar cerca De tus hijos No es un teléfono Nana ¿Vale? Dice que desde diciembre No has hecho Una videollamada Mira Yo te voy a decir Una cosa Nana Si yo Como madre Ni tú tampoco No sos Las somos dos Si yo como madre Me llevo Desde diciembre Estamos a finales De marzo Que yo no le veo La cara a mis hijos Yo te voy a decir Lo que hace Una madre Medio normal Nana Medio normal Que yo no soy Una madre perfecta Que yo he tenido Mis problemas He tenido mis cosas Y me han tenido Que ayuda a mis padres Yo fui madre Con 16 años Yo fui una niña Cuando fui madre Por primera vez Yo me voy A la India Escúchame atentamente Nana Yo me voy A la India Ni pasaporte Ni el papel Este le va Para pasar Ni nada Yo me voy Andando Andando Nana Andando A buscar A mis hijos A ver A mis hijos ¿Vale? Pero te voy a seguir Contestando Nana De todo lo que tú has dicho Es cierto lo que tú has dicho Nana Que claro que hay gente Que te crea Y gente que no ¿Tú sabes La gente que te cree Y la gente que no Nana? Por tus actos Por lo que tú Pones públicamente ¿Vale? Y tenemos Todo el derecho Del mundo De creerte De no creerte Yo hubo un momento Que te creía Y ahora no digo Que te crea O que no te crea Solamente Analizo Lo que se hace Público Y es de dicho Yo no he visto Hoy nada De mis compañeras Lo he puesto En comunidad Ahí está Exactamente Cristal Hola a todos Los que vais Entrando Esos like Por favor Esas donaciones Al canal Para animarme En el directo Tus actos Nana Tus actos ¿Vale? Está bien Que tú dices Que tú tienes Tus motivos Por supuesto Está súper bien Y que tú has estado 12 años Con un manipulador Violento Y sabes Cómo manipula Lo estaba diciendo Indirectamente O directamente Hola ¿Qué pasa Sosete? Tú estás Lo único Que estás diciendo Es que manipula A Alba Básicamente Al canal Que está ahí El evocar De Alba ¿Vale? Una compañera Si tú has estado 12 años Con un manipulador Violento No has tenido Tiempo De denunciarlo Durante 12 años O los últimos 5 años Peores Que tú dices Que has estado Nana Te pregunto Yo te voy a Yo te voy a hacer El mismo salen Que tú me haces a mí No Perdona Yo no estoy Criticando Sara Ni estoy Criticándola Ni estoy Difamándola Ni estoy Humillándola Yo solamente Estoy Reaccionando A una cosa Que ella ha denunciado Públicamente En una red social Pública Y como ella Lo ha hecho Público Con todo Su coño Yo tengo Todo el derecho Del mundo Como contenido Público Que es A reaccionar A él Yo Y todas Mis compañeras Yo no le estoy Faltando el respeto Y es lo primero Que he dicho No permito Que se le falte El respeto Ni a Nana Ni a Feroz Ni a ninguna Compañera Vale Exactamente Y no me estoy Riendo Por el canal De nadie Puesto que yo He pasado Toda la tarde Gracias a Dios Comprando Y no he podido Ver a nadie Lo veré Este fin de semana Lo que han comentado Mis compañeras Yo No he podido Ver nada He desde Mi punto De vista Olé Después lo pongo En comunidad Alba Ay perdón Gracias Ay venga Esas donaciones Que se vean Que se vean Gracias Mira Yo te voy a decir Una cosa Guadalupe Yo soy compañera De Alba y Tina Pero mira Alba y Tina Tienen un contacto Con Feroz Vale Y ellos tienen Un punto de vista Vale Y ellas tienen Su reacción Por ejemplo Yuki Tiene su forma De pensar Y tiene su forma De reaccionar Mariló Inde de lo mismo Tiene su forma De pensar Y tiene su reacción Yo Tengo la mía La otra Tiene la suya Que nos respetamos Entre todas Lo mejor que hay Vale O casi entre todas Vale Pero cada una Tenemos Tenemos nuestro Punto de vista Y en eso Hace Pues la diversidad En los canales ¿No? Pero yo Personalmente No voy a permitir Que se critique A nadie Yo estoy dando A mi punto de vista Y este es mi canal Y es mi momento Ahora lo que hagan Mis compañeras Yo lo tengo que respetar Porque yo también Quiero que mis compañeras Me respeten a mí Lo que yo haga y diga Y cuando hay respeto Está todo eso Cuando hace falta El respeto Nos vamos Toda la mierda Básicamente Sigo con Nana Vale Nana Comenta en este directo Que siempre están Hablando de ella Bueno Nana Es que tú Lo cuentas todo Si tú no contaras Nada Gracias A ver Vamos a ponerlo Gracias Mauricio Por esta donación Gracias Muchas gracias Si tú No publicas Tu vida privada Exactamente Alba No tendríamos Contenido Para que opinar Pero tú Nana Lo estás haciendo Público Vale Nos comenta Que la primera Esposa de Ferón Contó su historia Y dijo Y dijo Como era Él Exactamente Igual que Ella Y su trastorno Que tenía Ferón Y todos La creyeron Y todos Dijeron Lo peor De Ferón Y de La segunda Esposa De Ferón Y nos Comenta Nana Que Esa misma Persona Ahora Que lo Cuenta Nana No la Creen Y que Esto Nana Pues evidentemente No lo Entiende Gracias Cristal Ay Dios mío Yo no tengo Palabra de agradecimiento Que tengo La comunidad Más bonita Del mundo De verdad Más bonita Del mundo Muchas gracias La ilusión Que más A mí Oye Y me pierdo Me pierdo Me pierdo Me pongo nervioso Vamos a ver Nana No es que no crean A la segunda Esposa Es que tú sabes Lo que pasa Que la segunda Esposa Hay una diferencia Contigo Cariño La segunda Esposa Lo viviera Bien Con Fero Lo viviera Mal Con Fero Hay una diferencia Ella Cogió Sus niños Cogió Sus retoños Y se Largó Con ellos Pero a ti Lo que se te Juzga Lo mejor O lo que se Te critica ¿Cómo que dice Sobre todo tu canal Alba Odio No No por favor Respetar al canal De Alba Os lo pido Por favor Aquí no se Le falta El respeto A ninguna Compañera Lo que Se Destaca Ya cocina Con fin Y cariño Pero ¿sabes lo que ha pasado? Que estoy muerta Me he llevado Toda la tarde En la calle Mira Alba Te voy a poner En este directo La llave Y si ves algo Que no te gusta Lo quitas ¿Vale? La primera esposa Nana ¿Vale? Ella lo que hizo Fue coger sus hijos Y eso es lo que Aquí la gente No te entiende ¿Cómo puede llevarte Seis meses Y no estar Con tus hijos? Hay mucha diferencia Entre la primera esposa Y tú Nana Y tú esas No lo entiendes Pero seguimos Analizando Lo que va diciendo Nana Y voy a seguir Reaccionando Nana Por supuesto Porque yo sé Que lo vas a ver Nana Tú misma dices Que dicen cosas Dicen cosas Y nadie demuestra Nada aún ¿Vale? Me parece muy bien Tú estás haciendo cosas Nana Pública Y tampoco demuestras Nada Entonces no pidas Lo que tú nos estás dando Hija No lo pidas ¿Vale? Nana ¿Qué te pidió tu hija Cuando te fuiste para México? Que le mandaras dulce ¿Por qué no cogiste Una cajita de dulce Típico de allí de México Y se lo mandaste a tu hija? Porque si tú lo vieras eso Como tú bien dices Tú lo grabas todo Y no lo hiciste Nana No lo has hecho Nana Por ejemplo Por ejemplo Mira que ejemplo Tan estúpido Una cajita de dulce Y suserías Típico de allí ¿Vale? Sobre tu exnovio Que se habló De que Eva Posiblemente tú tengas Una relación Con un exnovio Tú dices que es cierto Que tú este contactó En mayo o en junio Del año pasado Pero que no es tu novio actual ¿Vale? Y ahora yo te hago La pregunta Nana Porque se ha visto Públicamente El día que estuviste Con tu padre Que fuiste a comer Con tu padre Y te preguntó Tu padre ¿Vienes sola? Nana Eso lo has publicado tú Eso está en tu canal Tú sola te complicas Nana Tú sola te complicas Y nos preguntas A los canales Que hablamos de ti Que cuál es nuestro Nuestro propósito ¿No? Si es Destruirte Pues mira Nana Yo personalmente Y creo Que puedo hablar Ahí por mi compañera Creo que nadie Intenta destruirte Puesto que eres madre ¿Vale? Y tienes Tres hijos Por los que lo usar Y creo que nadie Intenta destruirte Creo que se te han dado Muchos consejos Que tú te lo tomas Como crítica Y ataque Y tú no coges Ninguno Ninguno Nana Pero vamos a seguir Porque esto Nana Tiene tela Cada vez Va a llamar Más calentita Tú dices Que tú Ay Gracias cariño Muchas gracias Ay Niña Me pongo muy nerviosa Muchas gracias Tú dices Que estás Lo usando Por tus hijos Y que Solo quieres Hablar Con ellos Y verlos Y le preguntas A la gente Que qué es lo que quieren Que dejes de trabajar Para nada Quiero que dejes De subir vídeo En Youtube Nana Deberías de ganar Mucho Para mandárselo A tus hijos Nana Y Que tú estás Luchando por tus hijos Nana ¿Cómo? ¿Cómo Nana? ¿Las mandas A caja de dulce? ¿Has denunciado A Feroz? ¿Te has ido Con una visa De De esto De turismo A ver a tus hijos? Porque yo En seis meses Me da tiempo De mover Cielo y tierra Me voy Andando Me voy De rodillas De escarza Haciendo autopista Vendo El culo Nana En la carretera Si hace falta ¿Vale? Venga Te voy a seguir Contestando Nana Tú solo vas a ver La verdad Y ¿Vale? Tú dices que la gente Quiere verte morir No Nana No No queremos nadie Verte morir Para nada Tienes tres hijos Lindo Exactamente Hace mucho tiempo Que debería haber huerto Nos comenta Que ya has sufrido Demasiado Que estás muy cansada ¿De qué, Nana? ¿De viaje? ¿De bares? ¿De gimnasio? ¿De un curso de café? ¿De eso está cansada, Nana? ¿De risas? ¿No has demostrado otra cosa, Nana? No Sí Yo lo voy a leer Lo tengo aquí, Alba Lo tengo aquí Lo que ha contestado Ferro Nana nos comenta Que ha denunciado Públicamente A Ferro Y que lo va a seguir Haciendo No, Nana Si las cosas no se hacen Si tú verdaderamente Quieres a tus tres hijos Que son tres niños Menores de edad Y es verdad Lo que tú estás diciendo Y es verdad Que es un hombre violento Y es verdad Que es un hombre maltratador Tú vas a la puta policía Nayeli Que me pelee Con todos los canales Para defenderte Lleva seis meses Rascándote al coño ¿Vale? A ver si me entiende ya ¿Ya? Que son tres niños Cojones Esa es la verdad Que nadie tiene En tu familia Dos cojones De darte dos guantazos Y decir ¿Qué coño estás haciendo? Espabila ya Niña Espabila ya ¿Vale? Pero te sigo contestando Nana Te sigo contestando Nana nos comenta Que habló con Feroz La última vez Cuando falleció su tío Que te insultó Y que te colgó el teléfono Pues yo cojo Grabo la grabación Y lo denuncio Nana Lo denuncio Porque tú estás En México ¿Vale? A continuación Dice la palabra Esta frase Quiero estar con mis hijos Han pasado seis meses Y no estás con tus hijos Y eso no se le dice En un youtube ¿Vale? Eso se le dice A una policía ¿Vale? Nana nos comenta Que ella sabe Lo que vivió con Feroz Y nos dice Que ella tiene Muchas pruebas Y que tú vas a decidir Si la sacas o no No, Nana No te equivoques No, canija Tú no tienes que sacar Ninguna prueba Aquí en youtube Tú no tienes que denunciar Aquí nada en youtube Tú tienes que hacer En la vida real Las cosas No en youtube Ni prueba Ni carajo Que está hablando De sacar pruebas De no sacar pruebas Hazlo realmente Te voy a seguir contestando Nana Gente online Y esas donaciones Que yo me animo un poquito Tenéis en comunidad Un blog que subió hoy Que gracias a vuestras donaciones Y a ver mis vídeos La cantidad de cosas Que he podido comprar Le he podido comprar Hasta a mi padre ropa Incluso dices Nana Públicamente Que no sabes Si tus hijos Los han dejado Con alguien O están otro lado Con alguien Que tú No Conoces Si yo pensara Eso, Nana A mí me faltarían Pelos En la pencoleta Del coño Para correr Para india Gracias Gracias Muchas gracias Mauricio De eso viene tú ¿No? Gracias Pues todo eso De hoy Que he cobrado youtube Gracias a todos Los que me veis Y me han quitado De impuestos Fini Lo más grande Yo de mi canal principal Se lo come todo youtube En impuestos De Estados Unidos Solamente cobro Lo que cojo en este canal Lo demás se lo come todo impuesto De mi canal de blog Se lo come entero Nana nos sigue comentando ¿Vale? Ay un saludo a tu hermana Masiel Un besito guapa Nos sigue comentando Que nadie te contesta Que toda la familia de Fero Te tiene bloqueada Y que los niños Ya no están en la escuela Y que no sabe Si Está en otro lugar Viviendo Si tú no sabes Nada de los niños Nada Nana ¿Cómo sabes Que es que los niños No están en la escuela? Yo te pregunto Si tú dices Que tú no tienes Contacto con los niños Que toda la familia Te tiene bloqueada Que Feroz no te habla Y que tú no tienes Contacto con nadie ¿Cómo sabes Que tus niños Que tus hijos Ya no están en la escuela? Gracias Mael ¿Te pregunto? Nos comenta Alba Los nenes están en la escuela Y están viviendo En Casimir Lo que nos comente Alba Es muy interesante Puesto que ella Es la que tiene El contacto directo ¿Vale? Con Feroz Nos dice Que no viven en Delis Vale Perfecto Que la decisión De ella No fue abandonarlos Entonces tú Estás asumiendo Que es ese abandono ¿No? Un abandono de hogar Nada Y nos comenta Que no Que los niños No están legalmente En la India Personalmente Yo eso No lo entiendo Si alguien Me puede explicar ¿Qué significa Que los niños No están legalmente En la India ¿Dónde carajo Están los niños? Porque yo Ahí personalmente No he entendido Nada Sinceramente Vamos a ver Guadalupe Alba Que tiene un canal Que podéis suscribirse Que es el Evocar de Alba Habla por teléfono Y ella habla muy bien En inglés Y habla con Feroz ¿Vale? Sigo contestándote Nana Cuando me retiro Es que estoy fumando ¿Vale? Y no No me gusta Que se vea El cigarro Públicamente Aunque se vea El humo Pero bueno Estoy fumando ¿Vale? Tú no te preocupes Luz Tú suscríbete Que esto es una maravilla Sigo Yo te pregunto Nana Si tú dices Que tus niños No están legalmente En la India ¿Por qué dices Entonces que no Los puedes sacar De la India? ¿Quién te lo prohíbe? Feroz ¿Cuántas asociaciones De mujeres Y apoyos a las mujeres Hay En la India Nana Vertido a uno de ellos ¿No? Te pregunto Te pregunto Nana Y hablas Ahora dices Y hablas De la mezquita Que Feroz Te había denunciado De la mezquita Con el Imán O el Imán De la mezquita Total El que manda En la mezquita Y nos comenta Que es mentira Y que todos Saben su situación Y saben todo Incluso Uno de las mezquitas Es testigo De los tratos Que le ha tenido Feroz A Nana Pues si todo eso Es verdad ¿Cómo es que Feroz Tiene tan buen Contacto Nana Con la gente De la mezquita De Guadalajara? Te pregunto Nana Te pregunto Todos son Contradiciones Nana Míralo Nana nos Comenta En su directo Que tiene Vídeos Y audios Y fotos De todos Los Supuestamente Malos Tratos De feroz Hacia ella Porque yo voy a hablar Aquí muy claro Porque yo en otra cosa No soy Pero soy clara Como el agua bendita Pero que evidentemente No lo va a hacer público Por supuesto Nana Está en todo tu derecho Y esas cosas No se hacen públicas En una red social Pero creo que En seis meses En vez de estar de viaje Tú has cogido esas pruebas Y las llevado Y las llevado A la policía No Nana No lo has hecho Todavía Te digo que no Que lo puedas hacer Oye No lo sé Que sea en verdad Que esas pruebas Citan Sinceramente No lo sé Pero a ti Pinta de que lo has hecho No Nana Tú estás viviendo Para arriba Y para abajo Y Y vámonos Que nos vamos No Después Nana Advierte Advierte Perdón Que si alguien La graba Sin su autorización La va a denunciar Oye Eso a mí me parece Estupendo Estás en todo tu derecho Por supuesto Te vuelves a preocupar Nana A darte cuenta De tu preocupación real ¿Cuál es? Te vuelves a preocupar De las críticas Nana Si tú verdaderamente Llevas seis meses Y estás tan preocupada Y tan mal Por tus hijos ¿Qué carajos? Me importa a mí Que me critique La arba La cubana La peruana La española Y su puta madre A mí me importa Tres carajos Lo que digamos aquí A mí me preocupa Mis hijos No lo que digan La gente en Youtube ¿Vale? Lo del papel Del papel Que le mandó Feroz Nos comenta Nana Que ella no ha firmado Nada de la custodia De los hijos Que no le ha dado La custodia A Feroz Nos lo deja aclarado Y reta Al canal De Levocar De Alba Que si ellas Tienen ese papel O esas pruebas Que la saquen Públicamente ¿Vale? Pues eso Yo creo que hoy Te habrán contestado Mis compañeras Yo no he estado En casa No lo he visto ¿Vale? Lo podéis ver En el Levocar De Alba ¿Vale? Que se te ve Bastante confundida Se te ve Bastante confundida Nana Eso es cierto Se te ve confundida Y nos vuelve A hacer Una gran Advertencia Nana Para llamar La atención Nos dice Que si algo Le pasa A ella A su vida Va a ser responsable A muchas personas Estás en todo Tu derecho Nana Pero te voy a decir Una cosa Todo lo que hablamos Todos los que comentamos Incluso los que te critican A lo mejor O tú te sientes Ofendida No es Ni por más Ni menos Que lo que tú Has dejado público A lo largo De estos cinco años En tu canal Porque tú Lo has publicado Todo A ellos En una cafetería Alba lo está explicando Aquí También ¿Vale? Nos comenta Nana Que ella Solo Intenta Proteger Al padre De sus hijos Pero que Él está En comunicación Con Alba Y el canal Y el canal de Tina Para Destruirla Yo no he visto Nada Mira que yo me trago Los vídeos Y yo la apunto Todo Yo sé la de la libreta Nana Es cierto Es cierto que Tina Tiene La boca Como un mejillón Ella no se casa Nada Ella La Mari Hindo de lo mismo Pero te voy a decir una cosa Nadie Creo que intente Destruirte Absolutamente Nadie Nana Lo único que hemos querido ver Es una madre Que luche Por sus hijos Que se lleve bien Con el padre de sus hijos Y que tengan una buena relación Para estar Con sus hijos Hola Y si se te ha criticado Todo ha sido Por lo que tú Has expuesto Públicamente Le comentas a Alba Evidentemente Esto va para Alba Que salga Y de la cara Y que si no lo hacen Es que son Unas mentirosas Bueno Yo creo que ellas Darán las pruebas Cuando tenga que darlas Ellas la han comentado Varias veces Mis compañeras Y si no Las dan Es porque evidentemente No pueden ¿Vale? Hay una cosa Que viendo tu directo Me ha sorprendido Bastante Nada Tus hijos No sé si se te olvidan Pero meterle anuncios Para cobrar dinero De este directo Eso no se te ha olvidado ¿A que no? Venga gente Esos likes Esas donaciones Vámonos que nos vamos Darle colorcillo A ese chat Nos comentan Nada Que Alba Precisamente Está Manipulada Por Feroz ¿Vale? Hola a todos Los que van entrando Y que él ha dicho Que podía tener La custodia De los niños Pero que le mande La legalidad De los niños Y que Nana No lo ha hecho ¿Vale? Que le mandó Un divorcio Y que ella No lo va a firmar Puesto que son mentiras Después Y no quieres Nada Que hablemos de ti Pero al fin y al cabo Tú lo estás publicando Todo La custodia Tus hijos Tu matrimonio Tú lo estás publicando Todo Hola a todos Los que van entrando Tú dices Que te odian Yo creo que nadie Te odia Nana Solamente están intentando Ver a una madre ¿Vale? Y tú dices Que estás en terapia Y que lo has intentado todo ¿Cuáles son tus terapias Nana? Viajar Y comidas Viajar Y comidas ¿Esa es tu terapia Nana? No Es que claro Eso es lo que pasa Claudita Que cuando una persona Miente 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 El día que dice la verdad Hola Elizabeth Un saludo Y feliz cumpleaños Que cumple muchos más Con mucha salud Cuando dice algo Que es verdad Ya no se cree Ese es el problema Y ella ha hablado Tantas cosas Que debería de demostrar Muchas cosas Ya que ella Las ha hablado Y habla Pero no demuestra nada Entonces Si tú hablas 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 Y no demuestras nada Nadie te cree Porque estás demostrando Públicamente Todo lo contrario Pero después Haces denuncias públicas Es que Se contradicen ¿Vale? Y ahora Le preocupa a ella Cusa Que lleva seis meses Sin ver a sus hijos Que está muerta en vida Que no vive Que sobrevive Que su vida Está corriendo peligro Pero a ella Le preocupa El tema De los borzos Yo no sé Si darme un socazo Si pegarme Zola Porque a ella Le preocupa El tema De los borzos De verdad Ana Mira Me está entrando Un tirón aquí Que yo me cago Un Tommy muerto Que no tienen culpa Vamos a ver Ana Nos comentas Nos comentas Que en Casimir Ella estaba preparando Un negocio De borzo Y que fue un trabajo De ella Que el diseño Fue de ella Que la marca Fue de ella Que el logo Fue de ella Que los bordados Y los patrones Fue de ella Y que las fotos Que Fero Estaba subiendo Son de ella Y que ese proyecto Se iba a lanzar En octubre Pero que ella Se cansó de todo Ella dijo Ah, al carajo Pasó de todo Puesto que no tenía Apoyo Y que solamente Fero la insultaba Que ella no quiere Tirarle el negocio Pero que no va a permitir Que nadie le quite La autoría De los borzos Tú sola Te estás contradiciendo Pero vamos Que si a ti Ahora mismo Después de seis meses Sin ver a tus hijos Te estás preocupando De los borzos Tiéntate al coño Con las dos manos Tiéntatelo Con las dos manos Después nos dice Que es verdad Que no le importa Que venda los borzos Porque claro Ese dinero Lo hace para sus hijos Que menos Nana Que menos Que dijera eso ¿Qué más ojo? Venga gente Solá Y esas donaciones Que yo voy a colones César Por Dios Virgen del Carmen Pero juzadme Pero juzadme Sentarse Sentarse Porque se os va a caer Los coños al suelo Nana Le sorprende Que Feroz Ha esperanzá ¿Qué más ojo? ¿Qué más ojo? ¿Qué más ojo? ¿Qué más ojo? sola. ¿A ti no te sorprende nada que tú lleves seis meses sin ver a tus hijos? ¿Pero te sorprende unos bolsos? Yo te juro, nada, que voy a ir por ti a México y yo soy la que te voy a llevar a India. Porque yo no puedo estar sin. A mí me va a entrar un árbol y no estoy exagerando de verdad. Es cierto, es cierto, es cierto. ¡Uy! ¡Once la hay, nada más! ¡Uy, qué fuerte! Ni donaciones, ni la hay. ¡Qué poco me quiere la gente! No me quiere nada. Exactamente, Eliana. Sin abrazarlo, sin sentirlo. Yo me muero. Yo, 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 vamos. Ya me muero. Pero ella quería decir y dejar claro que la habilidad de los bolsos no fue por la habilidad que tiene de ser un hombre de negocio de feroz, sino que fue un mérito de ella. Me parece estupendo que lo dejes claro, Nana. El directo ideal para denunciar públicamente que no sabes nada de tu hijo, de tus hijos, pero que lo de los bolsos es tuyo. Me parece estupendo. ¿Vale? Y vuelve a decir que has aguantado acoso, ciberbullying y que está cansada. Pues no hables, haz tus vídeos normales, lucha por tus hijos y no haga denuncias públicas porque entonces todo el mundo tenemos derecho de hacer públicamente reacción a ello. ¿Vale? Vuelvo a decir que tiene que ahorrar para los abogados y trabajar. Me parece estupendamente nada, pero es que eso lo lleva diciendo mucho tiempo. ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Te pregunto. Porque eso lo lleva diciendo meses, ¿vale? Dice que estás haciendo un proceso que no lo puede compartir y que tienes que aguantar los insultos. Yo personalmente no te voy a insultar, ¿vale? Para nada. Tú dices que estás bastante mal porque no sabes nada de tus niños. Vídeos anteriores personalmente, Nana, no te hemos visto para nada mal, ¿vale? Yo lo voy a dejar ahí en stand-by. Y nos dice que todas las mujeres en México son libres. y tú has estado haciendo lo que te da la gana. Ole, tú coño. Está muy bien decir esas cosas. Pero yo te pregunto, ¿tú no te gustaría esa libertad, Nana, para tu hija? o las quieres en una india donde no hay libertad para los niños. Tú tienes la valentía de decir que tú estás en un país libre donde las mujeres pueden hacer y deshacer lo que te da la gana, pero tú quieres tu hija en una india. con dos cojones bien puestos, Nana. Dos cojones. Seguimos que quiero terminar, ¿vale? que tú solamente quieres saber cómo están tus hijos y no se te pasa por la cabeza decir quiero abrazar a mis hijos, quiero besar a mis hijos, quiero dormir con mis hijos. Han pasado medio año, Nana. Totalmente. Hombre, es una amenaza, está claro. Es una amenaza pública. Claro, Ángel, eso es una amenaza pública. Nana nos cuenta que no es justo lo que le está haciendo Feroz y que va a seguir denunciándolo públicamente. Públicamente no, Nana. Si verdaderamente tú tienes tantas pruebas y todo eso es verdad, hazlo legalmente que es como se hacen las cosas. Legalmente. aquí déjate de tontería de YouTube. En YouTube nadie va a hacer nada por ti. Yo he hecho aquí para ganar dinero hablando de ti. La otra está para ganar dinero hablando de ti. La otra está para ganar dinero hablando de ti. Públicamente no vas a conseguir nada. Porque a mí tu vida me importa un carajo. A mí me importa cobrar los días 22 de cada mes. A mí, a la otra, a la otra y al otro. Que eres tonta. ¿Qué está haciendo públicamente? Tú lo haces para ganar dinero tú. Lo mismo que yo estoy hablando de ti para ganar dinero yo. Ah, vale. Después lo miro. hombre. Pero te voy a seguir contestando nada. Eh. Que tú fuiste a México a refugiarte, que no podías más. ¿Vale? Me parece muy bien. que quieres trabajar en paz y que si hablan algo de ti que sea con pruebas. Tus palabras, Nana, tus vídeos son las pruebas. No, yo no soy un juez. Yo hablo, Cristina Carné, yo hablo de lo que se hace público. no, 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 yo no soy ningún juez. A mí que me perdone, yo estoy aquí pagando dinero, señoras y señores, yo me limpio las manos como Poncio Pilato, en una pila de agua fría. No, 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 Yo solamente hablo de lo que ella hace público. Si ella no lo hace público, yo no tengo absolutamente nada que decir. Cuidado. Y yo puedo defender a una persona que yo cría que iba a volver a la India en una semana, en dos semanas, pero han pasado seis meses y hay tres criaturas. No, hija, no. Yo soy madre. Yo me meto la mano en el peso y a mí me duele, cariño. No, porque para eso están las herramientas de aquí. Estamos aquí para ganar dinero, Cristina. Porque hay una herramienta que se pone SuperShot y yo estoy aquí para ganar dinero. Y YouTube me da la opción de ganar dinero con las donaciones de mis seguidores. Porque mis seguidores están entreteniéndose viéndome a mí. ¿Vale? Y yo lo dije desde el primer día que abrí mi canal y mi canal de blog desde hace siete años. Yo estoy para ganar dinero. A mí dejarme de tontería. ¿Vale? Sigo explicando. Ay, yo como de todo. Yo como la verdura, yo me como el pulsero, yo me lo como de todo. Sigo, que voy a terminar ya mismo. ¿Vale? 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 Están en Casimir. ¿Vale? ¿Tú crees eso? Me parece estupendo. Yo personalmente no te puedo decir de que está tu hijo porque yo no lo sé sinceramente, hija de mi alma. Alba, que habla con Feroz, nos ha confirmado en este directo y imagino que lo habrá confirmado en el suyo de antes del canal Evocar de Alba que están en Casimir. ¿Vale? Y ahora sentarse. Yo YouTube, soy YouTube. Que una de las mujeres que la critican, lo está diciendo por Alba, está enamorada de Feroz y que le desea lo mejor del mundo a los dos juntos. Anda. Alba, ¿qué caso te lo tenía? Soso. Alba dijo hace poco en uno de los directos de esta semana pasada que para nada había nada ni mucho más nejo de la realidad entre ella y Feroz. ¿Vale? Simplemente, Feroz le ha cogido confianza a esta chica, él le cuenta las cosas, le dice lo que puede publicar y lo que no. ¿Y tú sin saberlo? ¡Qué guajada! Es una guarrilla, ¿eh? Ahora también te has metido tú con un Javivi, ¿no? Tú sabes que eso de hacer un canal con un Javivi da dinero y ya mismo vemos Alba en la India. Nuevo canal. De Londres a la India. ¿Eh? Y ahora no sepa cuando Feroz que sea de oro, ¿eh? De arte de oro, ¿eh? No vaya a coger tú una satarrilla. Yo de madrina, Feroz. Yo de madrina. Seguimos. Seguimos. Porque esto yo, yo... Tú, tú, tú... Dejala. Seguimos. Dice que si Alba lo defiende tanto es porque está enamorada o porque tiene prueba de lo que está diciendo, ¿no, Nana? Te pregunto. Y le pide a Feroz que deje a los hijos fuera de esto. Perdona. Pero eres tú la que habla de tus hijos. Eres tú la que has puesto una historia en Instagram diciendo que tus hijos están secuestrados, Nana. Y lo tenemos todo el mundo. Déjalos afuera tú primero como madre. Que tú quieras hacer las cosas bien pero que crees que no puedes hacerlo porque es quien te lo impide. ¿Quién te lo impide, Nana? Hazla. Hasta ahora no lo has hecho. Te aseguro que no. Demuéstralo. Venga. Que cada día estás más decepcionada con Feroz. A ti no te tiene que importar Feroz, Nana. Te tiene que importar tus hijos. ¿Vale? Que solamente quiere estar tranquila. Yo no lo estaría. No debería de decir que quiere estar tranquila. Yo no lo estaría. ¿Cuándo me llevan? Llevo ya medio año sin ver a mis hijos. Tan chiquitito. Y comenta que ya no se pudo traer los niños a México porque Feroz la amenazó muchas veces y le dijo que no se podía, que si ella se podía ir pero que no se llevara a los niños. Bueno, Nana, pues entonces yo te digo en ese momento no haberte ido a México y hubieras denunciado. ¿Vale? Mal por tu parte. Que todo lo vas a presentar delante de un juez. Me parece estupendo. Es lo que yo haría como madre. Que tú no querías quedarte en México. Bueno, eso lo veremos, Nana. Nos asegura, Nana, que ella va a regresar a la India y que todo lo vamos a ver. Oye, taparías muchas bocas, Nana. Estupendo por tu parte. Lo que veo y se te nota es que intenta llorar pero no le salen las lágrimas, Nana. Dice que sueñas con tus hijos. Pues no se te ve la verdad. Por lo menos ahora no se te ha visto. ¿Vale? Que tú ya no sabes qué hacer. Es muy fácil irte con tus hijos, Nana. que tú tienes que ir ahorrando para tus hijos. ¿Cuánto dinero le has mandado en estos seis meses, Nayeli? ¿Cuánto? Te pregunto. ¿Tiene los extractos? ¿Tiene las transferencias? Demuestrará. Y ya no ha dicho nada más. Y por último esta noche nos ha sorprendido después de esta denuncia pública que nos hace Feroz. Nos ha sorprendido diciendo y ahora os leo, ¿vale? Evidentemente Feroz imagino que estará enfadado, que está muy enfadado y Feroz ha puesto un story ¿vale? Donde ha etiquetado a la policía, a la embajada, ¿vale? Como diciendo Nana estoy aquí y no tengo miedo. Y pone Feroz en su story de esta noche. Dado que dejaste a los niños conmigo hace seis meses quiero asegurarte que están completamente sanos y a salvo conmigo. Entre paréntesis. El padre. Su padre. No han desaparecido ni han sido secuestrados. Desde que tomé la decisión de seguir adelante les he estado cuidando como padre soltero. Te deseo lo mejor para ti. Anda, lana. ¿Qué? ¿Cómo te quedas el cuerpo? Pues hasta aquí hemos llegado, señores. Parece que esto viene calentito. Muy calentito. Y os voy a leer un rato y vamos a ir reaccionando estos días a ver lo que van comentando a ver lo que se va diciendo y ya os leo. Ay, bueno. Voy a leer un rato y ya creo que me voy, ¿vale? Vamos a estar diez minutitos. Un burrito de calete a esa. Nana, mala madre. Hola, Benjamín. Usted sufre de la memoria, ni ahora. Yo decía todo lo contrario. No, yo hacía unos meses la apoyaba porque creía que era una madre que estaba pasándolo mal y que iba a luchar por sus hijos. Pero es que han pasado medio año. Entonces yo, después de medio año, no puedo apoyarlo porque yo soy madre y no puedo apoyarlo. Yo tuve mi hija con dieciséis años y me fui a limpiar mierda y escalera para comprarle toda la semana los potitos y los dodotes a mi hija. Venga, hombre. Hace más el que quiere que el que puede. Pero bueno. Esta es, creo que es el principio de una gran guerra que se ha iniciado públicamente. Y que no se puede defender. No, no, para nada, Oliva. Ella me apoyó varias veces porque es cierto que yo la apoyaba a ella pero yo no me volví no en contra de ella porque no, no, para nada. No, yo no juzgo la vida de nadie, Isa. Yo reacciono públicamente a un contenido público y tengo todo el derecho. Y no quiere tenerlos con ella exactamente, Ana. Celia, yo voy reaccionando según vaya viniendo la historia. Yo soy una simple comentarista. Yo no soy familia. Hombre, sobre todo los niños son los que están sufriendo. Pero feroz y nada todos, tiempo al tiempo. Oye, María Ángeles, pues también puede ser. Escúchame, que te digo una cosa. Ojalá fuera así. Ojalá fuera que Feroz nos esté tomando el pelo y nada también. Porque entonces eso sería de que los niños no están pasando pena por la ausencia de su madre. Ojalá fuera así. Gracias, Elvira. Ojalá fuera así. Chica, me fumo un cigarrito y me marzo, ¿vale? Esa Peroz a su favor. Se agujó toda esta historia. Hombre, ella no está ganando dinero. Que era así para que se quedó con él. Pues yo tampoco lo entiendo, Wani. Están sin su madre. Y nada, están de acuerdo. Yo le di en su directo que hablará conmigo por privado. Hoy conmigo y me lloró. Es que yo te digo una cosa, Arba, sinceramente. Si yo sé que yo no puedo tener contacto con mis hijos, que a mí me lo están negando todo. Gracias, Elizabeth. Y yo sé que tú tienes contacto directo con Peroz, aunque tú me digas a mí, perra judía, yo te busco a ti con cuentas farsas, por el Instagram, por el Facebook. Te comento en tu canal con cuentas, me hago multicuentas y te digo, por favor, habla conmigo por privado. Necesito comunicarme contigo, necesito hablar con mis hijos, necesito que hables con Feroz, necesito que seas, ya que tú hablas con él, yo te busco de la manera que sea, aunque tú me digas a mí públicamente, perra judía, pero si yo verdaderamente quiero saberlo de mis hijos y yo sé que tú tienes contacto con él, yo te busco por debajo de las piedras. ¿Que me niegas a la comunicación? Bueno, pero yo lo voy a intentar de todas las maneras. Alba tiene un canal de YouTube que es este, tú pones en YouTube el Evocar de Alba, te suscribe, que es totalmente gratis y ahí podéis ver todos los directos que ella hace, todos los vídeos, todos los shows y ella tiene comunicación directa con Feroz, ¿vale? No todas nacemos para ser madre. Pero es que yo, a mí lo que me sorprende es que son tantos niños, es que han sido tres. Es que han sido tres, no han sido uno, es que han sido tres. Yo, Ángel, yo me iría andando. Mauricio, gracias por haber estado y por las donaciones. Mira, chica, me fumo este cigarro y me voy. Exactamente, hay que ser muy pequeño. No importa lo que se venga. Gracias, Wani. Gracias, Néstina. Bueno, gente, pues yo creo que vamos a cortar ya, ¿eh? Que llevamos una hora y veinte, que el directo no se haga muy larguito para que después, a lo largo de esta noche y de mañana la gente lo vea con toda tranquilidad, ¿vale? y vamos a ver cómo va evolucionando esta historia, puesto que esta historia va a seguir. Vamos a tener seguramente más información, más cosas, con el tiempo seguro. Vamos a ver lo que va comentando también todas mis compañeras de la plataforma, ¿vale? y para que tú veas nada, que no me hace falta ni denunciarte, ni denunciarte, como digo, ni insultarte, ni difamarte, ni nada. Solamente he opinado de lo que tú has hecho público y de todo lo que tú tienes público. Eso, eso, si lo tengo que ver, no, no se me olvida, lo voy a comentar, nada más que lo vea y ya lo comento. Voy a mirar el sol, ahora. Hombre, está claro, Juan. Buenas noches, Elizabeth. Buenas noches. Cocina con Fini tiene canal, ¿vale? También suscribirse a él. Yo lo di publicidad a todo el mundo y a mí nadie me da la publicidad. Ay, qué desgraciada soy. Gracias, Jorge. Hola. Bueno, mi gente, sin nada más que añadir, buenas noches a todos. Me voy, que son así, ni más ni menos que la una y media de la madrugada y yo ya estoy agotada. Me tengo que levantar mañana temprano que tenemos que seguir con la vida para adelante y mañana vendremos con nuevas noticias y nuevos videitos, ¿vale? Muchas gracias por todas las donaciones, por todos los likes, por todas las suscripciones. No sabéis lo que me estáis ayudando en mi vida y un besito y nos vemos. Alba, te dejo la llave. No te digo nada. Un besito y chao. Buenas noches que paséis buen fin de semana y ya sabes, a dormir y a hincar un sol. Buenas noches. No te digo nada. No te digo nada. No teo. No teo.